¿Qué pasa con Juan Gabriel? Hecho, en los primeros días del 2019. La noticia que acaparó los espectaculares es que el divo de Juárez engalanaría la feria de Tabasco en la que además sería su primera presentación luego de la resurrección, como era de esperarse solo se trató de una broma. Asimismo, comenzaron a surgir una serie de extraños mensajes en sus cuentas oficiales, lo que llenó de alegría a algunos de sus seguidores. Pues continúan con la idea de que este 2019 reaparecerá. En un segundo texto, el intérprete hace una breve reflexión. Recordemos que en nuestra última edición del 2018, te indicamos que Guillermo Pus, el abogado de Iván Aguilera, hijo y único. Pero, heredero de Juan Gabriel, está muy molesto con Joaquín Muñoz por hacer creer a los seguidores del cantautor que su ídolo sigue vivo y con ello dar pie a todo tipo de rumores.